Por eso la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña es tan especial, porque hace 75 años decenas de miles de soldados estadounidenses y británicos abordaron aviones y miles de embarcaciones y dejaron las costas británicas para llegar a la Francia ocupada por los nazis. Fue la mayor operación militar de todos los tiempos, el día D. El miércoles el presidente Trump, la reina Isabel II y otros líderes mundiales cuyas naciones lucharon contra los nazis y llegaron a Portsmouth, en la costa sur de Inglaterra, desde donde se lanzó el día D. El presidente Trump leyó la oración del presidente Roosevelt a través de la radio durante el desembarco en Normandía en junio de 1944. En un emotivo discurso, la reina Isabel II honró a quienes lucharon y murieron para salvar a Gran Bretaña y Europa. El heroísmo, el valor y el sacrificio de los que perdieron la vida nunca serán olvidados. El viaje del presidente Trump ha sido una ocasión para celebrar la relación especial de Estados Unidos con Gran Bretaña. Su gira prosigue en Irlanda, donde el mandatario se encontró con el primer ministro Leo Varadkar, quien había definido la visión del presidente estadounidense sobre el cambio climático como irresponsable. Bueno, no he escuchado esos comentarios, pero sabe que tenemos el aire más limpio del mundo en Estados Unidos y que ha mejorado desde que soy presidente. El presidente Trump pasará dos noches en Irlanda antes de trasladarse a Normandía, en Francia, para la conmemoración del 75º aniversario del día D. Jacopo Luzzi, Boss de America